Hola, ¿qué tal amigos? Estamos aquí en un nuevo vídeo de Black Ops 2 y estamos aquí con un amigo mío, Juan Peter, saludos. Hola, ¿qué hay chicos? Y vamos a hacer pues una partida de juego de armas así para calentar un poco y pues vamos a... Al menos yo lo voy a formar muchas veces porque es muy malo. Y yo también te acabo. Ah, ya, ya. Sí, por la espalda. ¿Has sido tú? No, yo acabo de matarlo. Igual le da yo porque he visto la cámara de muerte y eres tú. Que estoy on fire. Igual es de K40. ¡Que estoy on fire! ¡Execuciones! Ay, me mataron. A mí me van a matar. Y bueno, pues estamos en Nuketown. Que... A mí me gusta, pero... Para jodernos, pues, bueno, no sé. No discrimines. Ay, me he matado. Ay, manita. Ya. Y quita tú. Marica quién, marica tú, marica yo, marica ja ja. Toma el paseo, eh, me cago en la hostia. Sí. A ver, la M1216. Ah, esto es una escopeta. Ay, si no, me quedé mucho. Yo no lo he hecho, mira qué buena que soy. Sí, yo también. Estás aquí reventando un poquito. Oye, pues... Eh, ¿cuántos puntos llevas tú? Eh, 90. 90. 90. Creo que sí. Eres el primero. Lo sabías. No, no, no lo sabía. Pues que te vaya la persona a ti, hija, ahora. Que... Que te... Que tengas presión ahora. Guau. Eres el primero, tienes que mantenerte, hombre, eh. Que me jodan al primero. Que me han superado yo, creo. Pero es que... Y ahora tengo 100 puntos. Lorenzo, amigo. Oye, pues igual no soy tan malo. 110 puntos, soy el primero. Lorenzo, amigo. Ya no soy el primero. No, sí que eres el primero. No. Ya no. Ahora no. Ahora soy yo, te veo. No, un franco tirador. Ya te veo. Ya te veo. Ah, ya te veo. Ah, ya te veo. Eres tan maldito, Lorenzo. Ahí encima con doble banda, tío. No se va. Ah, algo que esto. Sí. Disculpe. Eh, doble banda, eso de la mía. No, no, no. Vamos. Me lo he grabado. DSR, DSR. Me lo cargo. Ahí está, ahí está. ¡Por eso! Malista, malista, malista. No, 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 no. Por eso me cuentes. Eres tú. Sí. Eh, pues no me mates, no me mates. Lorenzo, me cuentes. Eh, pues nada. ¿A cuántos sean los puntos? Es aquí. ¡No! No, 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 no me mates. No me mates. Voy a seguir los puntos, por favor. ¡Por favor! Me mata igualmente. Porque eres muy manco. Toma, me lo cargo yo. Lorenzo... Ay, tío. No, 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 no. Creo que es a doscientos puntos. Sí, es a doscientos. Pues si es a doscientos me quedan dos. ¡No, no! Me cago en ti, Lorenzo. Ah, eras tú, eh. ¡No! ¡Cube a cuchillos! ¡Cube a cuchillos! Es que eres la última. Que te follo, en pelespado de él. Que si es la primera vez que grabo y me sale un juego de armas, hay una victoria a la primera, tío. Déjame. Ah, mierda, que escucho y balístico. Vamos. El que era el tercero. Y el segundo Sergio Pro Scooter. Que va a montar en un scooter. Eres tonto perdido. Un poquito. Ahí fallo con un banco perdido. Y ahí pum. Tranquilo, no te eches flores. O mejor para ti y me llenas. Pues ni el marcador, o sea, 20-11. Y primero, bueno, pues aquí vamos a seguir. Hemos cambiado de modo de juego. Estamos con Robota, Robota y tu culo explota. Y en general. Que me ha gustado mucho más. Yo como soy inicial a las... Cosas estas, a las ballestas no voy a darles ni a uno, ¿vale? No, tengo uno detrás, me va a violar. Yo hago uno delante y otro detrás. Loredo, te van a hacer un sándwich. Sí. Me acaban de matar ya. Uy. Primera, baja, creo. No, 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 no. Que pelusilla me tiene. Eh. Eh. Uh. Eka. Hola, ¿qué tal? Lorenzo, eres muy manco. ¿Sabías? Es que se me da fatal. La ballesta de este se me da de cum. Voy con cuchillos, ¿vale? Mira que mejor se me da. Toma, muerto. A la primera. Ay. Ay, la hostia. Ay, man. Hijo de... Creo que me va con el... con el hacha, creo. Igual no. Jeje. John le mata con el hacha. Eso quita puntos, ¿eh? ¿A mí? No, al que lo hace. Al que te va a dar. Se lo ha grabado. Se lo ha grabado. Se lo ha grabado, guardar. No puede ser mal. Se lo ha grabado. Me dieron. No, no, no. Me estoy pillando, me voy a matar. Lo sé. Yo también. Tranqui. No, eso lo pico, no. He conseguido un... ¿un logro? ¿De qué? De ser unos gilipollas del barrio. Me voy a matar a uno detrás. ¿Estás seguro? Sí. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? ¡Ah, me lo ha grabado! ¡Oh! No, tío, no. Se la he me ha grabado. Cuchillos... Cuchillos... ¡Me entra la mierda! ¡Me entra la mierda! ¡No! Oye, han humillado al primero. Ahora tiene 40 puntos. Seré el primero. Bueno, vamos, ahora. Yo soy el primero. A ver, que lo pienso. Vale, ya no sé. ¡Hostias! Voy el primero otra vez. Es que voy primero y no sé ni cómo. ¿Queréis? ¡Te doy! No. La gente doy la pena matar a un... ¡Un católico! ¡Ah, venga! ¡Me han humillado! ¿Sí? ¿Qué? Tiene 50 puntos. Seré el primero. ¡Y me han matado! ¡Ahora, venga! ¡Cómo está la mierda! No me gusta este modo de juego. Pues yo tengo cero, pero... Y yo. Puntos. No, aparece uno detrás, ¿sabes? Ahí, lo guapo. Hay en plan, no la casita. Es que vino súper bueno. Sí, te refieres a mí. Ok, ya. Claro, Lorenzo. Sigo sin el... En serio, mejor del mundo. Y lo conseguirás. ¡Aaah! No sé si es a 100 puntos, pero como sea 100 puntos, son muertos. Ah, no. No es a 100 puntos. Oye, no voy a dar nunca con H, ¿verdad? Yo le he dado con H. Yo le he dado con H. ¿Ya no? Son malditos pagos. Sí, esto es de camperos. Pero el campero es de primera. Ya no. Ya me he movido. ¡Eh! ¡Me lo ha clavao! ¡Me lo ha clavao! ¡Me lo ha clavao! Tío, hay uno súper bueno. Sí, ¿te refieres al que me acaba de quitar todos los puntos? Sí, claro. Con puentes de tan buena puentería y con el... con el hacha. ¡Adiós! ¡Ah, ya sé cómo! Matando a los que... Están ausentes. ¡Qué cabrón, venga! ¡Coco, qué guay! ¡Qué culo! ¡Oh! ¡Dios mío! Cinco puntos que tenía y me ha humillado. Cinco puntos, tío. Eso sí que eres. ¡Toma! Humillado. No sé quién, pero... Humillado. Your face, motherfucker. Tío, mira. Es que me ha visto aparecer y ya te paga. ¡Ay, Dios! Me ha matado... El primero. Me ha matado... El primero. No te dejo de cantar que canta el mundo. Le he dado. ¡Le vi! Yo no. Veinticinco segundos. Veinticuatro. Veintitrés. Veintidós. Veintiuno. Veinticuatro. ¡Hay que humillarle! Hay que bajar la cabeza y que no te maten. Veinticuatro. Me ha matado. ¿Cómo sabes que siempre me...? No sé. He dicho que me ha matado. He dicho que sea el primero. Venga la última bajita. Quiero no ser... ¡No! Vale. Quiere ser la última baja. Sí. ¡Oh! ¡No! Se le acaba de clavar. Iba a ser la última baja y... ¡Joder! ¡Joder! Uy... ¿Cómo le ha pasado el cuchillo? Pero... En un lado te ha pintado. Así como... Ehhh... Mierda. He quedado debajo... He quedado debajo aquí. Me ha ganado. Me ha ganado. Me ha fringado que... Bueno. Espero que os haya gustado. ¡Pero! Vamos a seguir luego para ti la más. ¡Dale a like! Que... Que te fue un peste. Y... Suscribidos. Quieren muy bien. ¡Adiós!